Dios nos ama, amén. Si el Señor nos llama la atención y nos reprende en algo que estamos haciendo mal, acuérdese de esta palabra, es porque Dios le ama, es porque Dios no la quiera mirar sufrir, hermana o hermano o joven, Dios nos ama y eso lo tenemos que tener, verdad, en cuenta porque es de Dios, amén. Vamos a mirar en el Hechos capítulo 10, 43, que es lo que dice del arrepentimiento, regrese para atrás, Hechos capítulo 10, 43, se está gozando hermano, quien vive, vamos a leer Hechos capítulo 10, 43, dice la palabra del Señor, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hay testimonio de Jesucristo.